Recomendaciones para dar claridad puntual. Hoy, sí, entendemos la preocupación del Ministerio del Interior, pero ellos ya habían validado un decreto para el municipio de Chía y siendo responsables con las medidas, con los ciudadanos, vamos a mantener el toque de queda desde las 20 horas, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, obviamente con las excepciones contempladas, para nombrar algunas, personal médico, personal que trabaja en temas de seguridad o personal de tema hospitalario y demás. 8 de la noche, 5 de la mañana, el toque de queda. Ley seca en el mismo horario, 8 de la noche a 5 de la mañana, pero a partir del día domingo vamos a tener una nueva situación puntual frente al tema de la ley seca. No vamos a permitir el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio, es decir, no está permitido la venta de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio y mucho menos en espacio público. El pico y cédula se mantiene y lo vamos a prolongar la próxima semana en los mismos horarios y en las mismas características. Par, si el día termina en una fecha par, pues las cédulas cuyo último dígito sea par tendrán esa posibilidad. Impar, si la cédula termina en número impar y el día es impar, van a tener esa posibilidad y lo vamos a extender hasta el próximo 22 de enero, viernes 22 de enero.